Con un cordón policial se desarrolló este viernes en el piso 9 del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba la audiencia de modificación de medidas sustitutivas del alcalde suspendido, José María Leyes, por el caso Mochilas 1. En esta audiencia, la defensa de leyes intentó modificar la detención domiciliaria para que el burgo maestre pueda retomar sus funciones en el municipio. Sin embargo, tras más de cuatro horas de audiencia, las autoridades judiciales determinaron ratificar la detención domiciliaria, la prohibición de acercarse al municipio y tener contacto con funcionarios.